Durante mucho tiempo han sacado a internet una supuesta teoría de la cabaña que encontramos en la montaña, como ahora ocupa en un actualizado, la cabaña ya no es vista, pero todos se asimilaron en esos años que era una nueva sala, la verdad de este misterio es que la cabaña que se encuentra ahí es la misma cabaña que encontramos en el centro del esquí, pero de diferente visión, la diferencia del color de café claro a color verde oscuro se le llama mimetismo o camuflaje, es reacción a percibir un color a otro, Debemos de recordar que en esos tiempos los pequeños detalles estaban fatales, la verdad es que estamos mirando en frente de la montaña, haciendo que la cabaña sea del lado izquierdo, además un tuit de los creadores de Rocker Snell publicó una foto mirando en frente de la montaña, desmintiendo completamente la supuesta nueva sala, en la descripción del video está el tuit de la foto. ¡Gracias!